Que toma lunita y por qué estás tan amarilla Bueno ya estoy cansada y mis hijas ya me dicen viejita Tengo el pelo tan seco, el piel ya no brilla Pero el mundo es tuyo y en esta noche eres mía Así que quédate, 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 quédate Que toma lunita y por qué estás tan amarilla Bueno ya estoy cansada y mis hijas ya me dicen viejita Tengo el pelo tan seco, el piel ya no brilla Pero el mundo es tuyo y en esta noche eres mía Así que quédate, quédate luna 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 Tres, siete, diez Ya no me dejes Pero si al ver Digo tu nombre Ya verás quién es Soy el perro a tus pies Que te mueves de la costilla Y las estrellas brillan Y la luna se sienta en su silla Que toma lunita ¿Por qué estás tan amarilla? Bueno, ya estoy cansada Mis hijas ya me dicen viejita Tengo el pelo tan seco Que es que ya no brilla Pero el mundo es tuyo Y en esta noche eres mía Así que quédate, quédate luna 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 ¡Suscríbete al canal!